El canábico del Río de la Plata comenzó en el día de ayer y va hasta el 27 de noviembre. Le damos la bienvenida a Malena Bistrovic y Alejandro... Alejo Araujo, perdón. Alejo Araujo, bienvenidos. Bienvenido. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, debe haber sido difícil este año con pandemia haber armado toda la gris de este festival, ¿no? ¿Cómo fue un poquito esto? Sí, fue a contrapelo del mundo, claramente. Pero la verdad que pudimos organizarlo. Nosotros hacemos el festival tanto en Uruguay como en Argentina. Somos un grupo de uruguayos y argentinos y argentinas. Y bueno, acá son privilegiados poder hacer las cosas presenciales, que estén funcionando los cines, los teatros. Porque el cine, si bien se puede hacer también un festival online, tiene una cosa física, lo presencial de la sala, de la imagen, el sonido, y la gente y lo colectivo que nosotros apuntamos a hacerlo presencial. Así que estamos recontentos de poder estar acá en Montevideo. Ya hicimos la cuarentena. Y ayer comenzamos en el Centro Cultural de España. Hoy también, ahí... Hay varios centros que están involucrados, ¿no? Sí, son varias sedes. Bueno, ayer y hoy, el Centro Cultural de España. El fin de semana vamos a estar... Hicimos... Porque bueno, por esto del COVID también, el Festival de la Cinemateca, que es súper grosso, importante, que normalmente es en marzo, ahora fue en simultáneo con nosotros. Entonces hicimos una alianza y algunas de las películas de nuestro festival se van a pasar en el Festival de la Cinemateca. Yendo un poco más al origen, ¿por qué mostrar, hablar y hacer un festival de cine canábico específicamente? Bien. La idea surgió... Nosotros somos gente que hace cine también. Entonces, está... Y también trabajamos en festivales. Ella como programadora, yo también como organizador, coordinador. Y un poco fantaseando un trabajo ideal, decíamos. Juntamos un poco la militancia que tenía yo también con el tema del cannabis y las políticas de drogas con el cine. Dos pasiones que teníamos. Y bueno, siempre lo pensamos como esto, hacerlo en Uruguay, primero porque había regulado y tenía... Una ley que lo compara. Claro, como visión internacional nos parecía que era muy importante porque era como un faro internacional que haber sido el primer país que reguló todos los usos de la planta. Y hacerlo en Buenos Aires y en Montevideo también nos parecía importante porque nos consideramos que hablar desde este lado del mundo y que somos una misma cultura también era importante. Entonces, bueno, ahí arrancamos el año pasado y esta ya va a ser la segunda edición. Y cómo es el contenido, la aceptación para que estén dentro del festival. La selección. Claro, ahí está la selección. Bueno. La selección de películas, bueno, tenemos 20 películas de 10 países diferentes. Es internacional el festival. Abrimos una convocatoria, llegan películas de todas partes del mundo y también hacemos una búsqueda de las producciones durante todo el año, de las producciones que tengan que ver con la temática. Y cada vez hay más, o sea, cada vez se produce más, cada vez es como la tendencia mundial a ya dejar de prohibir el cannabis. Está súper comprobados todos los beneficios de la planta. Bueno, entonces cada vez se produce más. Y este año tenemos tres secciones que son ficciones canábicas, que, bueno, como su nombre lo indica, son películas de ficción. Tenemos una protagonizada por Isabel Hubert, francesa, con el apoyo de la Embajada de Francia. Tenemos películas canadienses. También Canadá es otro de los países que reguló. Entonces se produce mucho cine con esta temática. Claro. Bueno, es una historia de amor en la vejez. De unas tres personas que se van a vivir al bosque de Canadá y plantan cannabis. Bueno, es muy linda. Se pasan en la cita rosa esas pelis. Después hay películas mexicanas, italianas. Y las otras dos secciones que tenemos son más orientadas a los otros usos, a los usos que tiene la planta, que es activismo canábico, donde se incluye el uso, por ejemplo, industrial que tiene la planta. Hay una historia, una película sobre cómo fue las plantaciones de cáñamo que había en el Valle de Aconcagua de Chile. Y después salud y cannabis, que es otro de los usos más importantes que tiene la planta, que es el uso terapéutico. Y ahí hay historias de vida. Cultivadores. De cultivadores. De igual forma no dejan de haber prejuicios y tabúes con respecto a estos temas. ¿Cómo los tratan? ¿Cómo los asimilan? ¿Los toman en cuenta? ¿No? ¿Les da igual? Porque también de otra forma me da la impresión de que quienes no sabemos vamos descubriendo un montón de cosas. Que de repente dicen, uy, esto es raro. Pero cuando empezás a entender decís, oh, mirá, va por otro lado también. Bueno, Uruguay está súper adelantado en eso. En el público, en las instituciones. O sea, acá tenemos apoyo de casi todas las instituciones gubernamentales. En Argentina te miran más de reojo. Incluso gente que es usuaria del cannabis te dice, ah, festivales de cine canábico, como algo así, como con cierto pudor. Y después hay un estereotipo de la película canábica, como no, de... Que es, eh, ¿no? Los hippies que fuga, claro. Sí, hippies o qué sé yo, como esos extremos. Y cuando empezamos a profundizar en la producción canábica que había, hay unas películas espectaculares. Cinematográficamente nosotros tenemos muy en cuenta la calidad cinematográfica de las películas que incluimos. Para nosotros es importantísimo. O sea, es un festival de cine, primero y principal. Y tiene la temática canábica. Tiene la temática puntual, pero... Pero sí, es muy, muy importante para nosotros la calidad de las películas. Y parte de lo que algo es un tabú es también la desinformación. Claro, porque... Es uno de los objetivos. Derribar muchos tabúes, mucha desinformación que hay. Por ejemplo, el uso industrial prácticamente no se conoce. Se desconoce, sí. Las posibilidades que tiene. Las posibilidades económicas para territorios como los nuestros. Estamos ubicados en un lugar del mundo que sería muy... Bueno, que aparte somos países agrícolas, ¿no? Exportadores, materia prima. Digamos, podría dar una economía muy, muy interesante a economías regionales dentro del interior de nuestros países. Justamente la propuesta es esa, poner desde el cine, desde algo cultural y con el que todos podemos identificarnos y emocionarnos y conmovernos. Ponernos encima de la mesa. Poner estos temas para poder reflexionar, generar empatía, usar esa herramienta también. ¿Y estos festivales se hacen en algún otro país del mundo? Mirá, hay pocos. Hay uno en Londres, London Cannabis Festival, algo así. No me acuerdo bien el nombre, pero es Londres. Hay uno en Nueva York, pero que todos tienen una o dos ediciones. Están todos muy nuevos. Hay uno en Los Ángeles. Y después hay un festival de cortos psicoactivos, digamos que es más amplio el tema, en Colombia y hubo algún en Chile hace unos años. Pero no, la verdad que esa es otra de las particularidades. Está muy virgen en ese sentido, pero está bueno los puntos que estás diciendo donde de alguna forma una o dos ediciones se está haciendo, ¿no? Son lugares importantes. Sí, 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 sí. Y aparte lo bueno es que ya tenemos contacto con esos festivales, así que seguramente con el correr de los años vamos a tener una fluidez de materiales que me parece que va a ser... Que es otro de los objetivos que tenemos como festival, hacer como un banco audiovisual. O sea, nosotros vamos recibiendo películas, aparte de la investigación que vamos haciendo. Hay muchas que no podemos programar también porque quedan fuera por ahí la temática, de la cantidad de horas que podemos proyectar, de un montón de cosas que tienen que ver con la programación. Pero nosotros vamos haciendo un relevo de eso, una base de datos. Y con el tiempo queremos que esa base de datos se pueda estar ahí accesible y que sea una base de datos que dentro de 5 o 10 años digas, ¿qué películas estaban haciendo cuando se empezó a regular en Uruguay o en Canadá? Entonces me parece que eso va a aportar desde ahí también, desde el lado de la cultura. ¿Cómo participan los directores y los diferentes protagonistas estando lejos y sin poder venir? ¿Cómo hicieron? Claro, el año pasado hubo mucha más presencia de los directores y directoras porque podíamos viajar y porque además el mundo canábico tiene como cierta... Digamos, los que están dentro del mundo canábico son muy militantes. Entonces van, vienen, acompañan sus películas. Hay comunión. Hay como mucha... Sí. Y este año, bueno, es más difícil. Van a estar solamente los uruguayos y uruguayas y en Argentina los argentinos. En Argentina lo vamos a hacer en febrero. En febrero del 21. Y después le estamos pidiendo que nos manden unos videos comentando, como presentando su película. Entonces van a estar en las redes los videos el día que se proyecte. ¿Cómo los encontramos en las redes? Las redes son en Facebook e Instagram, es arroba festivalcinecanábico. Pueden agregar del Río de la Plata para encontrarnos específicamente porque es el Festival Internacional del Cine Canábico del Río de la Plata. Y en el Twitter es simplemente arroba cinecanábico. Perfecto. Y es hasta el 27 de noviembre. Hasta el 27 de noviembre, todos los días. En diferentes salas, ¿no? Sí, también. Sala Citarrosa, Centro Cultural de España, Sala Lazaroff, Centro Cultural Terminal Góez y Parque Rodó. Exactamente. Sí, Parque Rodó el miércoles que viene al aire libre en las Plana de Castillo. Y después cerramos jueves y viernes la semana que viene en la Citarrosa. Una función de 18, otra 21. En la Sala Citarrosa vas a tener una buena concentración de ficciones, canábicas. Y la verdad es importante decirle a todos los que nos están escuchando y viendo que aprovechen que tienen las salas abiertas porque la verdad que es una ventaja. y eso. El resto del mundo no puede disfrutar de la vida. Somos diferentes. Somos distintos. Obviamente con el protocolo necesario. Sí, sí, todos los protocolos. Sí, también para tener en cuenta eso, que con los protocolos que están habiendo en salas, aquí o en ninguna parte del mundo donde se están abriendo, han habido casos o focos en salas o en espectáculos. Lo cual es seguro. Es el protocolo seguro. Es muy seguro. Perfecto. Gracias. Malena, Alejo, muchísimas gracias por la campaña. Gracias a ustedes. Nos esperamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a la pausa y ya venimos. Pausa, vale.